Parte del encierro yo digo que cuando empieza a ajustar un poquito la temperatura invita así a moverse un poco y a tomar un poquito de sol y bueno, también proponerse caminar, trotar a aquellos que se animan cualquier otra actividad que la gente pueda llegar a hacer al aire libre es saludable hace bien a la mente, hace bien al físico y bueno, un montón de actividades se puede hacer Vivi, pensábamos en el invierno, en bajas temperaturas, que todos eligen estar en sus casas pero bueno, ahora pensamos en el calorcito, salir y fomentar un poco el deporte Sí, sí, en el invierno es un poquito más difícil, hay que tener mucha voluntad el sol también, lo tenemos de horas muy tempranas de la tarde entonces con el invierno cuesta hacer actividad si bien la actividad se hace todo el año, toda época del año deberíamos hacer cada vez está más comprobado que el deporte no solo nos pone más inmune a ciertas cuestiones sino también de tener alguna lesión o de tener algún tipo de enfermedad también nos fortalece al momento de enfrentarlo Bueno, esos dos puntos muy importantes pero ¿por qué también tenemos que hacer actividad física? ¿por la energía? ¿por qué también nos da buena onda? No, por supuesto hacer actividad física a uno le genera siempre cosas positivas uno se cansa, pero tiene un cansancio diferente le genera bueno, hoy hice algo por mí me siento más fuerte contagio a las personas que viven conmigo o las personas con las que yo me encuentro hoy hice tal cosa y demás por eso nosotros vemos en las redes que las personas suben fotos hoy hice tantas cosas salimos a caminar hoy corrí tanto a uno se da importancia a uno se quiere mucho haciendo la actividad física conmigo y 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